Y Karen Laisa desde Trujillo nos trae una información también ejemplar. Una joven con habilidades especiales emitió su voto por primera vez. Karen nos cuenta. Adelante, Karen. ¿Cómo están? Buenas tardes. Directo en directo. Sí, aquí en la Universidad Privada Antenorrego, el local con mayor número de electores, más de 33 mil en toda la provincia de Trujillo, ha venido a emitir su voto Evelyn. Ella es una joven que ha cumplido 18 años, que padece síndrome de Down. Sin embargo, no ha sido impedimento para que ella junto a su madre acudan a emitir su voto por primera vez. Ella cumplió 18 años en el mes de agosto, tramitó su documento nacional de identidad y vino a votar con un poco de contratiempo porque la mesa se instaló todavía una hora después. Tuvo que esperar algún tiempo, pero ingresó junto a su madre a la Cámara de Sufragio. Ella ha podido emitir su voto, es una ciudadana consciente y así como ella, más de 800 personas con habilidades diferentes en la libertad han podido también el día de hoy votar por primera vez y hacerlo de una manera consciente y responsable porque se ha hablado de este tema en sus familias y también en las instituciones educativas donde ellos pueden estudiar, pueden también desarrollarse. Informaciones de Trujillo, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, muchas gracias Karen por compartir con nosotros esta historia que tiene como objetivo motivarnos a todos. Si usted está en su casa todavía con la flojera, le da igual, piensa qué se puede hacer por este país. Más de lo mismo no, señor. Usted puede cambiar el destino de nuestro país ejerciendo su deber ciudadano. Más que la amenaza de la multa, en realidad lo que nos debe mover es eso, contribuir con nuestro país. Ahora nos vamos a Chiclayo, donde se come delicioso. ¿Qué nos cuenta Lisset Seminario? Lisset, adelante. Directo en directo, Mabel Mauricio. Efectivamente, los electores hacen un alto, ya sea antes o después de emitir su voto, para saborear la rica tortita de Choclo. Ellos están aquí apostados fuera del colegio, los comerciantes. Tenemos varias carretillas para diferentes potajes, tortitas con ceviche, papitas rellenas, el popular combinado aquí que se come, también está muy rico, también arroz con pollo, tallarines y su ceviche. Señora, bienvenida a RPP Noticias, saboreando la tortita de Choclo. ¿Ya votó? ¿Todavía? Me toca en la parte, es lo que yo estoy esperando de mi esposo. Ah, mientras espera el esposo, usted va comiendo la tortita de Choclo. ¿Qué tal está? Rico. Buenas, ¿a cuánto le has vendido? Bueno, todos cuatro soles. Cuatro soles. Aquí los pobladores, los electores, aprovechan para poder darse un alto a sus votos y poder saborear. Señora, ¿usted vendiendo desde qué hora está vendiendo? Desde las siete de la mañana. ¿Y cuántos platos acaba vender hoy? ¿Espera vender? Acabar todo. ¿Cuántos han traído? Uh, muchos. Sí. Esas son las precisiones, Nabel, Mauricio. En las afueras de los colegios también están vendiendo, pues, rasparillas, helado, gelatina. Sobre todo los gustos. Directo en directo, RPP Noticias.